Besándome en la boca me dijiste Solo la muerte podrá alejarnos Y fue tan hondo el beso que me diste Y a tu cariño me encadeno Que culpa tengo Dios y otros amores Me roban de tus labios los traidores Que culpa tengo yo de amarte tanto Si fue tu boca quien me enseñó En un beso la vida Y en tus brazos la muerte Me sentenció el destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la vida Te entregué y me has mentido Y si ayer me hirió tu olvido Hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena te conmueve Haré que calmes tu mal de ausencia Verás que el pesimismo que te envuelve Será locura para los dos Por esas tristes calles que atesoras La voz del sentimiento es nuestro arrullo Se volverán a unir mi amor y el tuyo Lejos del mundo Lejos del mundo cerca de Dios En un beso la vida Y en tus brazos la muerte Me sentenció el destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la vida Te entregué y me has mentido Y si ayer me hirió tu olvido Hoy me matará tu amor Y si ayer me hirió tu olvido Hoy me matará tu amor Y si ayer me hirió tu olvido